Hola, Internacional. ¿Cómo estás hoy? Yo estoy fenomenal. ¿Cuándo se utiliza cuyo? ¿Cuándo se utiliza cuya? ¿Cuándo se utiliza cuyos? ¿Cuándo se utiliza cuyas? Es una palabra que si la piensas suena tan rara, ¿verdad? Suena extrañísima. Incluso para mí, si lo pienso, digo, ¿qué palabra más extraña? Tiene dos usos. Como ya sabes, a mí me gusta mostrar la grama, gramática, necesaria y mínima para poder utilizar el idioma. Y con cuyo, cuya, cuyos y cuyas, las explicaciones gramaticales son tremendas, tremendas. Bueno, si te gustan mis vídeos, suscríbete, ¿vale? Vamos a seguir. Entonces, ¿cuándo se utilizan? Pues esto se utiliza cuando quieres decir del cual, de la cual, de los cuales, de las cuales. Y lo vas a ver muy claro con los siguientes ejemplos. Y también este concepto se utiliza en formas literarias, pero también se utiliza en el español hablado de vez en cuando y sobre todo, a veces, para bromear. Porque, como ya sabes, a veces, las formas muy formales en un ámbito informal de amistades o familia se pueden utilizar para bromear, ¿vale? Un ejemplo de eso en inglés. Si tú me dices, ah, voy a ir, quieres ir a una fiesta a la que no quiero ir y yo a lo mejor en inglés diría, oh, I'm not sure I will sign for that. Eso es bastante formal, ¿no? Signing for something, signing. Pero es muy formal, pero en ese concepto es claramente irónico y una broma. Entonces, nuestro uso de cuyo y cuya, cuyos y cuyas, a veces, en el español hablado, en un ámbito informal, es una broma, ¿vale? Un ejemplo de esto. Si yo dijera, mi vecina, cuyo hijo está como una cabra, me trae comida todos los días. A ver, lo siento porque esta frase no es una frase muy agradable, pero es la que me viene a la cabeza, ¿vale? Entonces, ahí, en esta frase, en este ejemplo, y también da un poco de risa, así que... En este ejemplo, tenemos mi vecina, ¿no? De la cual su hijo está como una cabra, y entonces ese de la cual su, de ella, se sustituye por cuyo hijo. Entonces, no se dice cuya hijo, porque estamos hablando del hijo. O sea, el cuyo va en la cosa que describe a lo que tiene la vecina, ¿vale? Cuyo hijo está como una cabra, y entonces ahí, se cierra el paréntesis o las comas, y es, me trae comida todos los días. O es una persona muy agradable, lo que quieras decir, ¿vale? Otro ejemplo, por ejemplo, un ejemplo literario sería Las aguas del río Guadalquivir, cuyas corrientes han visto a caballeros y damiselas galopar en sus caballos. Estaban cristalinas esta mañana, ¿vale? Es muy interesante. Entonces, el cuyo algo, cuya algo, es como un paréntesis, quieres decir algo en medio de una frase que está relacionado con el sujeto, con lo que tú estás hablando, pero en realidad la oración que tú quieres decir o lo que tú quieres decir es una cosa, es un inciso, ¿vale? Es un paréntesis en el medio de la oración. Entonces, en este caso, he dicho, el río Guadalquivir, ¿vale? O las aguas del río Guadalquivir, estaban cristalinas esta mañana. Esa es la frase. La frase es que las aguas de este río estaban cristalinas esta mañana. Pero en medio he puesto las aguas del río Guadalquivir, de las cuales sus corrientes han visto pasar a caballeros y damiselas en caballo. Eso es un paréntesis muy, muy grande para decir que ese río ha visto pasar en la historia a muchas personas. Entonces, en lugar de decir, de las cuales, puedes decir, las aguas de el río Guadalquivir, cuyas corrientes han visto pasar a caballeros y damiselas. Entonces, es las corrientes cuyas. Entonces, ¿te das cuenta cómo es algo literario? Utilizamos las aguas del río Guadalquivir, están cristalinas hoy en presente y cuyas corrientes han visto pasar. Es literario, ¿vale? También podrías decir, el río Guadalquivir está situado en España, ¿vale? Entonces, podrías decir, en lugar de las aguas del río Guadalquivir, para simplificar un poco el principio, podrías decir, el río Guadalquivir, cuyas aguas han visto, na, 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 está situado en España. ¿Vale? Entonces, este sería un ejemplo literario. Al final es del cual, de la cual, de los cuales, de las cuales. Y ahí puedes poner cuyo, cuya, cuyos y cuyas. Pero el número y el género, de cuyo, cuya, cuyos y cuyas, no va con el sujeto aquí, en este caso sería el río Guadalquivir, va con lo de lo que hablas, ¿vale? O en el caso de la vecina, cuyo hijo. Va con lo que añades en medio, ¿vale? Vamos a ver un par de ejemplos de esto. El coche de mi madre, cuyo gasto de gasolina es estrepitoso, todavía funciona muy bien. ¿Vale? Entonces aquí es lo mismo. Sería el coche de mi madre, del cual el gasto de gasolina es estrepitoso, pero ahí no decimos del cual, decimos cuyo gasto de gasolina es estrepitoso, todavía va muy bien. Entonces el mensaje general es que el coche de mi madre todavía va muy bien, eso es lo que quiero decir, pero aprovecho y hago un paréntesis para decir cuyo gasto de gasolina es estrepitoso. Yo podría decir, el coche de mi madre todavía va muy bien, pero el gasto de gasolina o pero su gasto de gasolina es estrepitoso. Es una manera de meter, incrustar más información dentro de una frase. ¿Vale? Bueno. La cocina española cuya base es mediterránea tiene mucha variedad. ¿Vale? Entonces aquí podrías decir la cocina española tiene mucha variedad y su base es mediterránea. Pero, en este caso hemos dicho la cocina española de la cual su base es mediterránea tiene mucha variedad. Es adornar. El cuyo, cuya, cuyos, cuyas es una manera de adornar el lenguaje. ¿Vale? Por eso literario es bonito. La verdad, a mí me gusta. Y yo lo he utilizado a veces también para reírme un poco. Para poner ahí en medio de la frase pues un pequeño inciso. ¿Vale? A ver, otros ejemplos que se me ocurren. Pues... A ver, ¿qué tengo aquí? Mi casera, cuyo marido no me cae nada bien es una persona muy razonable. ¿Vale? Entonces sería mi casera de la cual su marido no me cae nada bien es una persona muy razonable. Esa información de en medio cuyo marido no es necesaria. Yo lo que quiero decir es que mi casera es muy razonable. Pero quiero hacer ese inciso de que su marido no me cae nada bien. Pero aún así ella es muy razonable. ¿Vale? Normalmente verás que el cuyo es algo para añadir información pero a veces también es un poco contradictorio, ¿no? Es como ella es muy amable pero su marido no me cae nada bien. O sea, quieres reenforzar que aunque ella sí que te cae bien él no te cae bien. ¿Vale? O esta camiseta cuyo material es algodón todavía es muy ponible. Esta camiseta cuyo material es algodón es todavía muy ponible. Quiere decir que aunque el algodón es una cosa muy tradicional todavía se utiliza mucho. ¿Vale? Entonces tú podrías decir esta camiseta es muy ponible. Quiere decir que es una prenda que se puede llevar cualquier día en cualquier momento que es muy versátil. Pero añades la información de que el material de esta camiseta es algodón. Esta camiseta que es muy ponible está hecha de algodón. Otra manera. ¿Vale? Entonces así es como funciona el cuyo cuya cuyos cuyas. La circulación automovilística en España cuyas reglas son muy estrictas es muy fluida en la parte del Mediterráneo. No sé. Me lo acabo de inventar. ¿Vale? La circulación de las carreteras españolas cuya reglamentación o cuyos reglamentos son muy estrictos es muy fluida. Ahí puedo decir que la circulación automovilística en España es muy fluida. En realidad esa es la frase. pero dentro meto cuyos reglamentos son muy estrictos. Estoy dando más información. La podría dar en dos oraciones. La circulación automovilística es muy fluida y sus reglamentos son muy estrictos. pero pongo cuyos reglamentos son muy estrictos. ¿Vale? A ver, uno con cuyas eh... El escritor Cervantes cuyas obras son conocidas en todo el mundo escribió El Quijote de la Mancha. Entonces ahí lo mismo. El escritor Miguel de Cervantes escribió o el autor El autor Miguel de Cervantes escribió El Quijote de la Mancha y sus obras son conocidas mundialmente o el escritor del cual sus obras son conocidas mundialmente escribió El Quijote de la Mancha o el escritor Miguel Cervantes o el autor Miguel Cervantes cuyas obras cuyas obras son conocidas internacionalmente escribió El Quijote de la Mancha. ¿Vale? Y bueno, esto es lo que te quería mostrar hoy. Espero que te haya servido. Como siempre te digo, te deseo lo mejor. No te olvides de que tú eres importante, de que tú eres especial, que tú eres único o única. Comunícate en español. Libérate y conecta con tu familia y amigos a otro nivel. Muchísimas gracias.